Dicen que el que bebe vino se eche un amigo traidor Si a mí me alegra la vida, ¿por qué pensar en traición? Ahora que estoy entre amigos me siento mucho mejor Hasta podría contaros alguna historia de amor Pero brindemos primero por algo no importa qué La noche bastante larga y se empieza por beber Brindo por un querer que no pudo ser Brindo yo también Brindo y no sé por qué si yo fracasé Brindo yo también Brindo porque otra vez yo vuelvo a querer Brindo yo también Brindo por ti mujer Yo sí que te amé Amigos míos brindemos, brindemos por la amistad Brindemos por tantas cosas que me gusta recordar La vida no se merece Porque otra vez yo vuelvo a querer Brindo yo también Brindo por ti mujer Yo sí que te amé Brindo, brindo, brindo por el amor Brindo, brindo, brindo por el amor Brindo, brindo, brindo por el amor Brindo, brindo, brindo por la amistad